Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas Llegó en manos de la Sociedad Protectora de Animales de Encarnación el fin de semana pasado una denuncia anónima de un presunto maltrato animal en el barrio de un presunto caso de maltrato animal en el barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación Miembros de la organización acudieron a la residencia y se percataron que el animal se encontraba en condiciones deplorables ya se escuchaba como que estaba agonizando entonces bueno nos pareció de manera urgente entonces fuimos a ver y ahí nos encontramos con el episodio de un perro que realmente estaba en una situación muy deplorable nos presentamos ante la dueña, la dueña reconoció que era su perro cuando le consultamos el por qué le tenía en esa situación nos dijo que no tenía dinero para llevarlo a la veterinaria y que por eso estaba así realmente ella dijo que llevaba 10 días en ese estado pero el cuidado en sí de ese perro ya era de varios días no solamente de 10 días quizás la herida podía haberse hecho hace 10 días pero el mal cuidado ya venía de hace mucho tiempo el perro en sí cuando lo encontramos estaba con un retazo de tela atado a la pata de una casita la señora dijo que lo tenía así para que no se escape a los vecinos y no vaya molestando porque ya tenía un olor muy fuerte el olor venía debido a los casos de gusanera que tenía en varias partes del cuerpo este perrito perdió una patita eso pudimos percatarnos recién cuando le hicimos los primeros auxilios en la veterinaria porque a partir de ahí lo que hicimos fue llevarle a la veterinaria la veterinaria se le hizo se le tuvo que hacer el raspar el pelaje verá para poder hacerle las curaciones verá para que la gente tome conciencia de que existe una ley la ley 48 40 es una ley que está vigente y que se está haciendo algo así que todos los ciudadanos sepan de que ya es un delito no solamente en este estado a veces hay cosas que uno piensa que puede ser no muy grave como el hecho de no ponerle agua pero un perro puede morir deshidratado el hecho de tenerles atados sin un refugio sin una casita las cosas básicas que debe tener un perro la asistencia veterinaria el tener a mano la libreta de vacunación también es importante y que sepan que si aparece una denuncia en la fiscalía la fiscalía va a tener que tomar sanciones la causa será investigada por la fiscal de turno Liliana Galeano la denuncia fue radicada en sede de la comisaría primera se espera rescatar a otro perro que aún se encuentra en responsabilidad de la propietaria del animal fallecido